Demos un fuerte aplauso a ambas novenas. Un encuentro no apto para cardíaco. Olympus defiende el subcampeonato contra el equipo Neverita. Bueno, buenas noches. Estamos en vivo en los actos protocolares de la gran final de la Liga Arpía Mixta. Con ventaja de localía va a estar el equipo de Olympus recibiendo la visita de Neverita. Olympus en búsqueda del back to back, en búsqueda del bicampeonato. Vamos con las notas del himno nacional, señores. Vamos con la nota del himno nacional. ¡Gracias! 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 Finalizado el himno nacional de la República de Panamá. En un acto protocolar, el señor Luis Casís. Saluda el equipo Neverita y también el equipo Olympus. ¡Gracias! 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 Bueno, y está el saludo cordial entre ambas escuadras. ¡Gracias! 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 hay un lanzamiento el primer lanzamiento del partido y la patada va a estar a cargo el señor Luis Casís ahora sí, viene el lanzamiento se prepara el serpentinero Luis Casís en la caja de pateo ajá, busca la señal y el ofrecimiento vuelta dos malas no viene por la zona el serpentinero ha perdido el meridiano de Greenwood y el ofrecimiento ajá conecta todavía tiene el toque todavía tiene el toque algo le queda todo bien, todo bien bueno por acá le saludo a Juanfra de Friki me acompaña Rubencito de Gracias ¿cómo anda Rubén? todo bien, muchas gracias gracias siempre por la invitación aquí para narrar este último partido la gran final el cual los dos equipos prometen prometen bueno ser reservado totalmente es correcto es correcto me ibas a enumerar características tienen buen picheo tienen buena ofensiva tienen se plantean muy bien en el cuadro los dos equipos tanto local como visitante Brian Gutiérrez es uno de los se puede decir en el top five de los cinco mejores lanzadores de la liga claro que sí por ahí tienes que meter también a Euribiel Valdés es correcto tienes que meter a Moisés Moisés el señor bombo el señor bombo ahí se van cuatro no te voy a decir el quinto y si lo dices tú no 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 te estás arriesgando a que gente te diga hey no me nombraste loco es correcto es correcto mejor lo vamos a dar hasta ahí por mencionar pero hay demasiado muy buenos serpentineros que se han hecho en el deporte bueno el equipo Olympus recibe la visita del equipo neverita esta gran final wow tenemos mensajitos por acá a través del live chat de nuestra transmisión a través de friki canal game time game time baby conecta comenta por acá Jimmy Zúñiga al igual que let's go con todo ver a Dafne Valentín dale neverita sabemos que le van a vivir no sea ni el polo prepara el primero en la alineación el señor Jocho Acedeño el metropolitano Nato Camilo Vera patea en segunda posición Jaén Jaén en la tercera posición William Sauri con la cuarenta en la cuarta posición el quinto Valentín en la sexta Pimentel en la séptima De León en la octava Carrasco y en la novena Yangues inician las acciones el primer lanzamiento Favol el señor Jocho Acedeño en el cajón de pateo Brian Gutiérrez lanza suelta un y uno la cuenta para el pateador en turno el señor Jocho Acedeño en el círculo de espera se encuentra el señor Camilo Vera porta la número 10 en la espalda Brian suelta se marca en el segundo strike una volada de strike para el patio ahora en turno Abraham Maures juega la posición número 10 en el terreno de juego el rover del equipo Olympus Brian suelta en curva toque sorpresa le imprime velocidad comete una pifia no es error pero se envasa Joshua Cedeño a toda velocidad no pudo retenerla Juanjo no pudo retenerla eso es un hit Camilo Vera con la número 10 Brian Gutiérrez lanza suelta toque sorpresa le imprime velocidad nada que hacer muere la jugada automáticamente cuando entra al pitching box Anita Jaén viene a consumir turno con la número 18 en la espalda corredores en primera y en segunda no hay out Rubencito amenaza el equipo Neverita suelta Brian toque sorpresa entra terreno bueno le hacen dodgeball dodgeball out pero avanzan los corredores fue un toque de sacrificio avanzan los corredores William Sauri el cuarto en la alineación con la número 40 corredores en tercera y segunda base se prepara Brian Gutiérrez toma carrera vía el ofrecimiento pisa el goma y suelta en curva le marcan el primer strike hay un out vuelve a la plancha Brian Gutiérrez dice que sí a la señal suelta elevado captura el patrullero central cae el segundo out viene el hombre del respeto cuidado con bombo con un solo swing puede traer tres a la caja registradora Valentín se prepara Brian vía el ofrecimiento suelta elevado atrás atrás en la zona de advertencia captura el señor Antuachoso logra colgar el cero el equipo de Olympus quedaron dos en circulación dos en posición anotadora cero carreras nos vamos al cierre de la primera entrada tienes la orden de pateo es correcto vamos a decir la orden de pateo aquí el señor Ricardo con la número cinco Ricardo de León Abraham Maure con la 69 Dafne Miranda con la 17 con la número 10 Brian Gutiérrez con la 77 Wanda Tejada perdón Hall con la 80 Wanda con la 28 Ricardo del Cid con la 74 Antuachoso y con la número 19 Erika La Candelilla Guerra y bueno marcan el primer strike ahí estamos ahí estamos a casa llena Rubencito es correcto el serpentinero Bombo Valentín viene el ofrecimiento suelta toque sorpresa fácil se zambulle pero ahí está Jocho Hacedeño del 2 al 3 la jugada Abraham Maure con la número 69 patea en la segunda posición Bombo toque sorpresa y esa bola jamás salió hacia la banda paralela de tercera base ancla en primera base el señor Abraham Maure Dafne viene a consumir turno con la número 17 jugando como doble Robert Dafne igual viene el ofrecimiento Romero toque de frente fácil lo mandan para tercera base el tiro jugada de laboratorio Juanfran cae el segundo out hay dos outs te voy a decir algo y ya lo he dicho ya lo he dicho varias veces aquí uno de los mejores brazos de primera para tercera es ese señor que está ahí el Sauri en el kickball de la City es que el corredor que quiera tirársela de vivo tiene que volar en las almohadillas Valentín suelta fácil pasada cae el tercer out dejan un hombre en circulación uno quedado cero carreras uno completo partido inmaculado todavía cero a cero marcador 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 inmaculado Dafne Pimentel está en la caja de pateo porta la número 12 la segunda saquista del equipo neverita saludo el equipo yacusa en la casa Brian Gutiérrez se prepara bien ofrecimiento pisa la goma y suelta la primera mala hace mancuerna con el señor Hall porta la número 77 vuelve a la plancha Brian Gutiérrez 2 3 4 5 pasos suelta toque le imprime Hall captura suelta en la jugada número 23 primera retiran a Dafne con todo el esfuerzo del mundo Sergio de León Ibra viene a consumir turno con la número 4 en la espalda Brian la primera mala en la cuenta para el señor de León Sergio este señor hace muy buenos contactos Brian Gutiérrez abraza el esférico y suelta 2 malas 2 bolas no tiene strike la plancha nuevamente se prepara Brian Gutiérrez inhala exhala 1 2 3 pasos bien ofrecimiento y suelta Rojito Default 2 bolas un strike la jaló demasiado y en el círculo de espera el señor Carlos Carrasco vuelve a la plancha Brian se prepara observa la señal de Hall dice que sí suelta toque le imprime velocidad el tiro a Selvo queda en primera base mucha velocidad es lo que te había comentado Juanfran el equipo neverita tiene muy buenos corredores rapidísimos Carlos Carrasco viene a consumir turno con la número 13 en la espalda el patrullero central suelta toque pero se salva va a quedar con vida Carrasco pero mira quién llegó no vino en el juego pasado el señor Ledesma claro que sí llegó cuando el juego estaba terminando pero llegó Brian Tukiti elevado la pide el patrullero central Julito Voltio Reyes saludo al papá que se encuentra en la grada el señor Julio Reyes compañero Francis Young en la novela en la alineación porta la número 8 en la espalda vuelve a la plancha Brian se prepara suelta dos tiempos toque nuevamente pica el rojito dice que sí suelta dos extraes dos foul contra la pared se encuentra la señorita Young West anclando en primera base Sergio Ibra de León viene el ofrecimiento pisa la goma ajá suelta hacia tercera base se abre de foul cae el tercer out punche para la señorita Young West estamos de vuelta bombo a la plancha suelta con fuerza elevado línea de hit te voy a comentar algo Juanfra este es el mejor pateador actualmente del equipo Olympus el que mejor hace contacto el señor Hall hay reto lo hablamos lo hablamos en el partido pasado el que ha estado más enchufado al momento de la ofensiva hay un reto es el pateador más caliente que tiene el equipo van a no sé digo no sé hablando 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 del partido oye Juanfra hay reto en la jugada al parecer van a retar en la jugada parece que bueno están alegando me imagino que pateó fuera de cajón Alexis Galvez saludo Friki mi hermano Rubén claro gracias gracias el señor Botti el oriundo de Betania saludos a Friki con todo VK Gutiérrez Junior está en la casa también Angelina Melo y por aquí le mando saludo el Comechicheme en sintonía desde Panamá Oeste Rubéncito el señor Alberto el señor el señor Ureña Eric Ureña ah perdón Eric Romero a la plancha toque captura Romero suelta fácil bueno montó montó el cañón no jaló gatillo no se atrevió el señor Ricardo del Cid viene a consumir turno con la número 28 séptimo en la alineación avanza el corredor hasta segunda base el señor Toma la pelota está Bombo toque cuidan al corredor de segunda base buen toque sorpresa por parte del señor Ricardo del Cid Antuá Chosó con la número 74 este señor le pesa la pierna mandan al cuadro hacia atrás Bombo a la plancha bien ofrecimiento suelta con fuerza fácil pisa el tiro hacia segunda nadie en segunda base wow cae el segundo out no había nadie en base cuando iba a jalar gatillo el señor Camilo Vera Erika la candelilla guerra consumiendo turno fácil sin asistencia el señor William Sauri cae el tercer out dejan un corredor en circulación dos episodios completos marcador todavía en cero Brian Gutiérrez le marca en el primer trae al señor Joshua el primero en la alineación con la número cero cero en la espalda el receptor del equipo neverita suelta Brian uno y uno la cuenta para el patio y ahora en turno saludo al señor Mina que está en la casa también mi respeto bien ofrecimiento Brian toque elevado Abraham échenme el cuento cuénteme señor Juanfran pasa que esta es una pieza que se sale mucho del juego entonces siempre hay ese tipo de rencillas como para sacarlo no cuidadito sácalo del partido cuidadito Camilo Vera está consumiendo turno con la número 10 en la espalda el rover Brian quiero hacerte un comentario el señor Brian Gutiérrez no está haciendo los lanzamientos acostumbrados recuerda que la semana no esta semana fue el jueves tú viste eso tú viste eso sí señor clase jugada es correcto primero el toque como lo hace luego el tiro hacia primera base el toque preciso que acaba de realizar el señor Hall y el levantamiento del primera base también hay dos outs Ana Jaén con la número 18 fácil captura el señor Brian en 1 2 y 3 3 vinieron 3 desfilaron y 3 se fueron ah bueno estamos hablando de lo de esta semana es correcto cuarto de final recuerda que Brian andaba como con dolencias ¿no? se tiró en el piso andaba como que estirando la espalda sí y es lo que estoy observando que los lanzamientos no están no estamos acostumbrados a ver a un Brian Gutiérrez lanzar de esta manera está presentando de momento el esférico rapidito el primer me parece que también el señor bombo claro el serpentinero clave del equipo neverita pero si observas está pujando mucho me parece que es una dolencia en la espalda igual si ahí se se le vio algo en la cara si se le está viendo algo en la cara esto ya es fatiga sabes cuánto juego ellos se tiran por semana si eso es lo que te iba a comentar de hecho observaste la jugada que hizo el señor William Sauri quedó dolorido Maure lesión lesión hubo lesión del señor Abraham Maure pero excelente jugada que acaba de propinar el señor William Sauri vamos a observar la repetición de esa última jugada no vamos a enfocar a Abraham que está tendido en el piso se para el partido momentáneamente por la última jugada en primera base el señor Abraham Maure quedó digo el lado que hizo el señor William Sauri fue un lado en dodgeball out si pero pues mira he visto ya esta es la segunda que veo que está como medio medio calentándose el juego es correcto pero es ahí donde están los árbitros presentes donde tienen que agarrar la rienda es que creo que es lo que están haciendo ahí están los cuatro árbitros el comisionado de la liga y los dos capitanes el juego está fluyendo de la mejor manera muy buena defensa y el picheo está siendo excelente aquí ellos son los protagonistas y está corriendo bien el partido hay dos out pimentel viene a consumir turno se prepara franklin romero a la derecha suelta le marcan el primer strike a la señorita dafne vuelve a la plancha toma carrera un dos cinco pasos suelta toque captura camilo vera el tiro en uno dos y tres también juanfran es correcto estamos viendo duelo de defensa duelo de picheo duelo de cualquier cosa tres episodios completos nos vamos al cuarto inning buen picheo estamos observando estamos observando buen picheo estamos de vuelta Brian Gutiérrez en la lomita Joshua el primero en la alineación con la número cero cero bien ofrecimiento suelta toque duerme el esférico ancla en primera base el señor Joshua Zedeño bueno durmió la pelota Joshua se prepara Brian suelta en curva muy alto Valentín en el juego anterior conectó dos enormes cuadrangulares se prepara Brian bien ofrecimiento pisa la goma suelta uno y uno la cuenta para el patio ahora en turno porta la número 77 el señor Bombo Valentín se iguala la cuenta corre donan clando en primera base Joshua Zedeño Brian la lomita suelta toque sorpresa viene viene el esférico suelta quieto lo mandan para tercera base muere la jugada quedan anclando en primera y segunda base el equipo neverita en tercera base ancla el señor Joshua en primera base Valentín Bombo correcto primera y tercera vivo hay cambio van a imprimirle velocidad el señor Franklin Romero el que va a correr por el señor Bombo en la esquina los corredores vamos neverita comenta por acá Nicole de Gague Brian Gutiérrez la lomita se prepara bien ofrecimiento y suelta toque Dafne pica todo están quietos se llenan las almohadillas no hay donde ubicar un pateador más no hay out y no hay out viene el cuarto en la alineación no pateador emerente mira quien viene a consumir turno el ausente del juego de semifinal Luis Ledesma enorme cuadrangular hemos visto conectar el señor Ledesma lo trae en el momento clave tomado como refuerzo Ledesma del equipo de Chivo Team viene el ofrecimiento la primera mala en la cuenta para el señor Ledesma los de Bryan llegando a todas las finales crack total comenta por acá José Daniel Polo saludos saludos con la rodilla de frente a un forzado en home play cae el primer out Carlos Carrasco a la izquierda saludo buenas noches vamos neverita comenta por acá Isis de Espino la popular tía saludo saludo claro que sí tíita linda Brian Gutiérrez observa el cuadro dice que sí a la señal de Hall bien el ofrecimiento suelta suelta Tukiti hacia se va a ir entra la primera carrera me parece que el inicialista estaba muy separado de la raya Juanfran lo cogieron movido totalmente movido se va arriba una por cero neverita entra la primera carrera en la pizarra el equipo neverita la primera RBI del señor Carlos Toque captura la señorita Katy de Gracia la segunda saquista cae el segundo out viene a consumir turno Joshua Sedeño y la base arde el rancho dime Rubén no quiero ver no quiero ver Brian Gutiérrez la lomita base llena se prepara suelta Tukiti hay bandera se abre de foul le faltó le faltó sabe que le faltó viveza le faltó viveza al catcher claro agarraba adelantaba dos pasos la cogía se regresaba y estaba el tercer out señores de un juego juego de inteligencia papá Brian Gutiérrez se prepara bien ofrecimiento pisa la goma y suelta línea a la mano de Ricardo captura enorme este tercer out bueno aguanta el aluvión el equipo de Olympus solamente entró una solamente entró una y tuvieron oportunidades si bueno de momento está arriba en el marcador el equipo Nebelita en la parte baja del estamos en la parte baja del cuarto episodio y vienen a chocar estos trenes Bombo versus Brian Gutiérrez Tukiti elevado captura el señor Solís el patrullero izquierdo la vi más lejos yo la vi lejos engañó la vi lejos el señor Hall viene a consumir turno el receptor del equipo Olympus hay un out Bombo a la plancha toma carrera suelta le marcan el primer estraje en la esquina de adentro ahí donde las arañas tejen su nido ahí Bombo a la plancha bien ofrecimiento suelta de FAO contra la pared se encuentra el señor Hall hay un out en el círculo de espera con la número 80 Wonda tejada suelta Tukiti con mucha fuerza es el segundo imparable del señor Hall está clarito de 2-2 está matando la liga en el playoff no vi qué hizo en el juego de semifinal tuvimos acá transmitiendo el juego de Neverita y Lunatics no puedo ver la actuación de Hall pero sí la puedo buscar es correcto Romero a la plancha toque Camilo captura lo manda no el tiro nuevamente jugada de laboratorio y el tiro es preciso hacia tercera base hay dos out Ricardo del Cid hay corredor anclando en segunda base bombó la primera mala en la cuenta del señor Ricardo del Cid a ver cuéntame bueno Juan Hall se fue de 3-1 de 3-1 con dos carreras impulsadas de las cinco que anotaron dos cortesía de esas que están en la intermedia Juan Hall es correcto a las manos de Camilo Vera se va el cuarto y nos vamos al quinto uno por cero arriba neverita Camilo Vera viene a consumir turno el segundo en la alineación porta la número 10 juega la posición de Robert la 10 en el terreno de juego Brian Gutiérrez a la lomita se prepara bien el ofrecimiento suelta toque captura enorme el out que acaba de capturar el señor Ricardo de León alma vida y corazón dejando en el terreno de juego como lo hizo y a quien se lo hizo es correcto Ricardo de León wow Anita Jaén viene a consumir turno la tercera en la alineación le imprime velocidad del tiro fusilan a la señorita Ana Jaén jala gatillo el señor Ricardo de León en una jugada JFP una jugada fina y precisa Brian suelta Tukiti impacta el tiro hacia primera base no hay retención quieto en primera base el tiro fue demasiado abierto Juanfran el hombre del respeto el hombre el señor Bombo Valentín se prepara Brian fuerza contra fuerza Tukiti la jaló es así está dando advertencia el señor Bombo le dio duro me parece me parece que después del lanzamiento Juanfran tú que dices yo creo que no le pueden pasar nada por ahí se prepara Brian suelta un y uno la cuenta para el patrón en turno porta la número 77 el hombre del respeto el quinto cañón Brian Gutiérrez la lomita una dos tres suelta el rojito Tukiti elevado de mil la pide ahí cuidado cuidado es out es out es out es out cae el tercer out aquí tenemos que darle docencia independientemente que la señorita Erika Guerra esté en la línea de correr el señor William Sauri tiene que abrir porque la preferencia la tiene la defensa wow esto puede animar o ponerlos no te sabría decir vamos a ver qué acontece bueno por lo pronto nos vamos a la parte baja de esta quinta entrada Ricardo de León primero en consumir turno el primero en la alineación es Ricardo de León prevenida Erika Guerra falta la antesalista va llegando la antesalista bombo a la plancha toque de foul cero bola un strike para el patio ahora en turno Ricardo de León una bola dos strike bombo a la plancha toque de frente Camilo nada que hacer mucha velocidad le imprimió se le movió la pelota Juan Camilo a primera Ricardito de León cae el primer strike bueno dos strikes no pidieron tiempo no pidieron pausa para hacer el cambio se fueron directo a la mesa no le dieron nada al árbitro principal hay dos strikes suelta Romero con fuerza una bola dos strike para la candelilla guerra se prepara Romero bien ofrecimiento suelta a la derecha cuenta máxima la cuenta que no procede ni para allá ni para acá esa no avanza este lanzamiento dice la verdad solamente se prepara Romero toque fácil Joshua no van a aventurarse con el tiro hay un out corredor en segunda hay un out y nuevamente Ricardo de León va a enfrentar a Bombo nuevamente a la plancha toma carrera el señor Bombo Valentín 1, 2, 3, 7 paso suelta toque captura Joshua excelente el toque del señor Ricardo anuncia el señor Abraham ahora sí en pantalla Ricardo de León nuevamente se les envasó anda ese también anda enchufadito y mira y mira quién viene a consumir turno se traen a Juan el que porta las 77 el receptor del equipo Olympus hay reunión para ver cómo cómo se le picha este hombre cómo lo tratan es correcto le dan las cuatro al pateador emergente el señor Hall viene a consumir turno la señorita Dafne la tercera en la alineación se viene un cambio se viene un cambio se van a traer a Pucci a Stephanie Blanco van a buscar fuerzas como pateador emergente bases llenas hay solamente un out Rubén aquí el equipo Olympus viene a traer pateadora de fuerza bases llenas un out no hay donde ubicar a nadie más las bases congestionadas una por cero arriba neverita se reanuda la acción el cuadro cerrado viene el ofrecimiento Romero la primera mala en la cuenta llegó la tía saludo a la tía claro que sí Romero Tukiti captura uno doble play en la jugada excelente jugada que acaba de propinar el señor Camilo Vera wow eso es estar metido en partido obsérvela con sus propios ojos señor Juanfran wow vaya manera de hacer un doble play se reanuda las acciones uno y uno la cuenta para la patria ahora en turno Brian Gutiérrez la lomita suelta toque le imprime se abre de fallo un abolado de try para la patria ahora en turno nuevamente a la plancha Brian pica el esférico suelta Rojito captura con facilidad la campo corto cae el primero Sergio Ibra de León con la número cuatro concentrado buscando un buen picheo el señor Ibra se prepara Brian dice que si a la señal suelta le marcan el primer extra y la deja pasar con la número diez Brian Gutiérrez bien ofrecimiento pisa la goma y suelta el segundo strike cero bola dos strike para el patria ahora en turno Brian Gutiérrez nuevamente se prepara suelta toque le imprime velocidad al suelta quieto no tuvo retención el inicialista que porta la número veintidós en la espalda de dos dos tiene el señor Sergio perdió la bola de primera base y uno que se quedó en el piso el corredor el señor Sergio está acostado y esa raspada que se hacen en este terreno pero bueno está jugando para ganar está jugando para ganar el señor Sergio cada cicatriz cada sangre cada sudor que están dejando en el terreno de juego es para conseguir la victoria Brian Gutiérrez se prepara nuevamente Carrasco toque sorpresa hacia tercera base fácil puso ese esférico con la mano hay corredores en segunda y primera base Sergio en segunda Carrasco en primera base Jan West con la número ocho la novena en la alineación la primera mala en la cuenta de la señorita Jan West en el círculo de espera se prepara que porta la número cero cero el metropolitano Joshua Sedeño ajá busca la señal suelta uno y uno la cuenta se prepara Brian suelta toque de frente dodgeball out el toque para avanzar a los corredores este es un turno clave este es un turno clave Juanfra hay corredor tranclando en tercera y segunda base y en el círculo Camilo Vera hay dos out Brian Gutiérrez la lomita pica el esférico observa el cuadro inhala exhala viene el ofrecimiento se prepara agarra el esférico y suelta toque sorpresa hacia primera base ah ah bola la primera mala en la cuenta del señor Joshua Sedeño vuelve a la plancha Brian dice que sí ajá bien ofrecimiento suelta dos malas dos bolas cero strike fuera de la zona está el señor Brian Gutiérrez Ninín en la casa toque sorpresa le imprime ah ah nada que hacer Benigno Vargas en la casa saludos bases congestionadas no hay donde ubicar ah ah en tercera base Sergio en segunda Carlos Carraco en primera base Joshua dos out Camilo Vera viene a consumir turno sacan el librito le dan la señal arriba neverita dice viene el ofrecimiento Brian Gutiérrez dice que sí suelta Tukiti impacta ahí entra una carrera entra la segunda carrera entra la tercera carrera triplete del señor Camilo Vera la locura acá en cancha dos esa pelota la puso como con un guante entran tres carreras triplete productor del señor Camilo Vera dos trae una bola para la pateadora en turno Ana Jaén Brian suelta elevado de mil la piden captura la señorita Erika la candelilla guerra bueno tenemos mensajitos por acá Dalvis Morales comentábamos neverita arriba gordo Kim Bersurita la gente dura del kick un abrazo el pana Juanfra y saludos a Rubén claro que sí muchísimas gracias Kim por estar en sintonía observando la gran final un saludito mi bro Moisés Calito vamos Brian toda guata está contigo desde los olivos nosotros vamos a una pausa tiempo pedido ya venimos no se despeguen de la gran final de la liga arpía mixta ya venimos gracias Gracias. 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 ¿Estamos? Sí. ¿Elevado? No. Captura. A salvo en primera base. Muchas gracias. A consumir turno el señor Hall. Cierre de la sexta entrada del partido, 4 por 0. Arriba Neverita. Elevado. ¡Ah! ¡Ah! Casi. Cachichito. La señorita Andrew dejando el cuerpo en el terreno de juego por poquito. Ey, hermano. Iba a ser la mejor jugada de la gran final. Se tiró sin asco alguno. Nuevamente, bombo a la plancha. Valentín se prepara. Bien ofrecimiento. En la jugada número del 10 al 6. Forzado en la intermedia, Brian Gutiérrez. Cae el primer out. Turno para la Wander. Wanda Tejada viene a consumir turno. Con la número 80, Wanda. Bien ofrecimiento. Romero toque. Bonito el toque, pero se abre de foul. De 3-3 el señor Hall. Franklin Romero. El serpentinero. Solamente le lanza a las niñas. Bien ofrecimiento. Y suelta. Uno y uno en la cuenta. Se empareja la cuenta para la Patio en el turno. Ausberto en la casa. Saludos. Bien ofrecimiento Romero. Toque sorpresa hacia tercera base. Excelente el toque que acaba de propinar la señorita Wanda Tejada. Ricardo del Cid viene a consumir turno. Con la número 28 en el dorsal. Una o en la pizarra. Bombo a la plancha. Suelta con fuerza. La primera mala en la cuenta. Nuevamente a la plancha. Bombo se prepara. Bien ofrecimiento. Suelta. Toque. Joshua captura. Joshua captura. Doble play en la jugada. Todo a la defensa le está saliendo a la perfección. Bueno, nos vamos al séptimo. Seis episodios completos. Clase de doble play de Joshua Sedeño. Cuatro por cero. Está arriba Neverita. Sexto. Sexto. Séptimo, séptimo, séptimo episodio. Séptimo, séptimo. Séptimo, séptimo. Un último de ayer. A la plancha, Brian. Me parece que va a venir un pateador emergente. ¡Bien! 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 Solís. Viene a consumir turno. ¡Bien! 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 Por el señor William Sauri. Brian suelta. ¡Toque! Le imprime velocidad. ¡Al tira! Sentenciado en primera. Ahí out en la inicial. Estrecha la jugada. Sí, 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 sí. Pero no perdió contacto con la pelota. Valentín viene a consumir turno. El hombre del respeto. ¡Tukiti! Lo estaban velando. Le dan oportunidad. Se pasa el señor Brian Gutiérrez. Tierra. Hay bandera en primera base. Ley de la ventaja. Le están jugando prácticamente en la zona de cuadrangular. Brian a la plancha. ¡Captura! Él la está viendo clarita, Bombo, ¿viste? Muy, muy clarita la está viendo. Dafne Pimentel viene a consumir turno con la número 12. Es la segunda saquista del equipo Neverita. Se abre de foul. Se abre de foul. Inhala y exhala el señor Brian. Vieron el ofrecimiento. Pica el rojito. Suelta. Elevado. Ricardo captura. Cae el tercer out. Tres vinieron. Tres desfilaron. Y tres por ahí mismo se fueron. Séptimo episodio. Parte baja. Final ataque al equipo de Olympus. Le quedan dos oportunidades. Séptima y octava. Cuando son exactamente 34 minutos después de las ocho. Se está poniendo un poquito viejo el partido. ¡Tukiti! Impacta de hit. El señor Antuachosó. Conecta de hit. Erika La Candelilla Guerra viene a consumir turno. Hay corredor anclando en primera base. Antuachosó en primera base. Romero. El serpentinero. No hay out. Viene el ofrecimiento. Romero suelta. Toque. Se abre de foul. Abraham Maure pide el corredor emergente. Le van a imprimir velocidad. Julito Voltio Reyes. ¡Claro que sí! Con la número 23. Por el señor Antuachosó. Carlos Briss comenta por acá. Arriba neverita de mi corazón. Saludos al profe Rubén Fundamento. Gracias. Al igual que Jair Quintero por acá. Manda un saludo. Toque sorpresa. Le imprime velocidad. El tiro hacia segundo. Ahí el tiro. Excelente el toque que acaba de realizar la señorita Erika La Candelilla. La carga. Viene el equipo Olympus. Vamos Olympus con todo. Arriba mi gente de Guatemala. Guau. Gracias por estar en sintonía. Muchas gracias por estar en sintonía a través de Friki. Ricardo de León viene a consumir turno con la número 5 en la espalda. El primero en la alineación. Bombo a la plancha. Observa la señal de Jocho. ¡A suelta! Marcan el primer extra y la deja pasar. La esquina de afuera. Se prepara Bombo. Suelta. Toque. Captura. ¡Ay no! ¡No! ¡Lo falló! ¡Lo falló! Muere la jugada. Entra la primera carrera en los pies del señor Julito Voltio Reyes. ¡Vamos! 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 Cuatro a una. Quedó en el sitio. Perdón, Bombo. Alexander Valentín. ¡Vale, dale, dale! Víctima también de un calambre. Fue más audaz el señor Ricardo que le brincó. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Abraham Maure con la número 69, el segundo en la alineación. Viene a consumir turno. Corredor anclando en tercera y segunda base. Bombo a la plancha, suelta, elevado. El primer out. Corredores en segunda y en tercera. Hay un out, turno para Dafne. Dafne Miranda. Porta la 17, ese movimiento peculiar de la pequeña Saltamonte. Romero a la plancha. Hay un out, corredor anclando en tercera y segunda base. Romero se prepara, bien ofrecimiento, pisa la goma y suelta. Marca en el primer extra y la deja pasar. Suelta Romero, toque. Camilo, captura. Aquí es donde la gente se pone a pensar, ¿oíste? ¿Qué hago? Te viene a consumir turno Brian y más atrás viene Hall. Tú me dices qué hacemos. La primera desocupada. Viene Bombo. Tú me dices qué hacemos. No van a arriesgar, pero. Pero, mira quién viene. Ahí está el pero. Mira quién viene. El señor Hall. El que mejor contactos le está haciendo a los lanzamientos del señor Bombo. Ha sido clave en todos los partidos del señor Hall. ¡Túquiti! William captura. Le hacen el dodgeball out. Cae el tercer out. No cuidó la raya. Estaba bien cargado el señor William Sauri hacia segunda base. Octavo inning. El último. El último capítulo de esta historia. Octavo inning. Aquí no hay mañana. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Úntimo! ¡Vale, vibra, vana! No me cante fuera. ¡Vale, vibra, vibra! ¡Vale! ¡Se prepara Brian! La conexión en foul. ¡Ya pega ahí! ¡La pelea! Sergio Ibra de León está consumiendo turno Brian Gutiérrez la lomita en la ruta completa toque sorpresa viene el tiro quieto en el último brinco la van a retar nosotros vamos a poner la repetición yo pude ver otra cosa vamos a ver bueno los árbitros a revisar la jugada nosotros vamos a una pausa ya venimos Rubencito ya venimos te lo dije Rubencito ya había visto otra cosa si 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 hay un out Carlos Carrasco consumiendo turno Brian la primera mala nuevamente a la plancha Brian hay un out suelta toque uno y uno la cuenta para el patio ahora en turno Brian Gutiérrez suelta toque captura al señor con que facilidad hold cae el segundo francis llangues última en la alineación en el círculo de espera Joshua bola la primera mala en la ruta completa el señor Brian Gutiérrez suelta dos malas en la cuenta de la señorita francis llangues Brian nuevamente suelta marcan el automático dos bolas un strike para la patio ahora en turno Brian Gutiérrez suelta dos y dos la cuenta que no avanza ni para allá ni para acá este lanzamiento dice la verdad dos out vuelve a la plancha Brian suelta a dos tiempos el señor Ricardo última oportunidad del equipo Olympus tiempo fuera está pidiendo el señor William Sauri nos vamos con una pausa vez con una pausa Coca ما pan painted la primera tiempo la o esto ahora entuding sea Gracias. Gracias. Última oportunidad del equipo Olympus, atresado de la victoria, de coronarse campeón, pero aquí todo puede pasar. Wanda con la número 80, sexta en la alineación, Romero a la plancha, suelta, marca en el primer extra y la deja pasar. Nuevamente Franklin Romero con la número 14 en la espalda, se prepara, suelta. Cuarta mala, ya primera, Janice Tejada, la Wanda. Ricardo del Cid viene a consumir turno. Corredor anclando en primera base, Bombo, suelta, toque, hacia tercera. ¡Bola buena! Esto no se acaba hasta cuando se acaba. No hay outs, viene Antoine Chosot representando la potencial del empate. Es correcto. Fuerza tiene el señor Antoine Chosot. Hay corredores en segunda y primera base, Wanda en segunda. Ricardo del Cid en primera. Antoine pateando. Se abre de foul. El primer extra y en la cuenta del señor Antoine Chosot. Bien ofrecimiento, Bombo, suelta, elevado de mil. Hay bandera, captura. ¡Error! Entra la segunda carrera. Bueno, van a quedar corredores en segunda y en tercera. Había bandera, pero por ley de la ventaja, la ofensiva decide si la jugada continúa. O se patea de nuevo, obviamente. Cuatro a dos la pizarra. La potencial del empate se encuentra en la intermedia. Mi amigo Rubén, no hay outs. Erika Guerra y luego Ricardo de León. El primero en la alineación, claro que sí. Erika a la candelilla, Romero suelta. Le marca en el primer extra y la deja pasar la candelilla. No hay outs. Romero a la plancha. Uno y uno la cuenta. Se empareja la cuenta. ¡Hay nervios! Romero a la plancha. Dos malas, un extra. Nuevamente Romero a la plancha. Bien ofrecimiento, suelta. Toque, se abre de foul. No hay outs. Dos y dos. La cuenta que no procede. ¡Ah! Romero a la plancha. Toque. Se congestionan las almohadillas. Y no hay outs. Bueno, bases llenas. Quería más nervios, está bien así. Aquí hay dramatismo. ¡Sí! 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 Hay bases llenas. ¡Sí! Base llenas, no hay outs. Bueno, el equipo de Neverita está reclamando por un cambio adicional. Pero, 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 el señor Abraham Maure fue evaluado y no puede seguir en acción. Y eso está en reglamento. El cambio no se consume. Está en reglamento, así es que está bien. Bases llenas. No hay outs. Bombo a la plancha. Marcan el primer strike. Bases congestionadas. No hay donde ubicar a un pateador más. ¡Ah! Ricardo de León y Julito Reyes. El primero de la alineación. Tukiti captura dos volados del señor Camilo Vera. Cae el primer out. Todavía sigue ardiendo el rancho. ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! Julio Voltio Reyes viene a consumir turno con la número 23. Momento de tensión. ¡No quiero ver, no quiero ver, no quiero ver! Bajándola se pasa. Bajándola a 83 el señor Bombo. Julito Reyes consume turno en la segunda posición en la alineación. ¡Elevado de mil! La pide Carlos Carrasco. ¡Captura! ¡El segundo out! ¡A un out de la victoria! ¡Viene a consumir turno la señorita Daphne! Le dio duro, pero por donde no era, ¿viste? Por la zona más larga le dio el señor Julito Reyes. Daphne con sus movimientos peculiares. Romero a la plancha. Bien ofrecimiento, suelta. ¡Le marcan el primer strike! A dos strike de la victoria de coronarse, pero puede pasar todo todavía hasta cuando cae el último out. ¡Vuelve Romero a la plancha! ¡Vuelve Romero a la plancha, suelta! ¡Toque! ¡Se abre de fao! ¡Cero bola, dos strike! Contra la pared, a borde del abismo, se encuentra la señorita Daphne. ¡A un strike de la victoria! Romero a la plancha. Bien ofrecimiento, suelta. ¡A mil! Ese lanzamiento. Una bola, dos strike. Nervios total y comenzó la procesión del lamento. ¡Toque! ¡Captura Daphne! ¡Se termina el partido! ¡Con victoria! ¡Y nuevo monarca! ¡Nuevo monarca! ¡El equipo Neverita! ¡Es el campeón de la liga Arpía! ¡Cuatro carreras por dos! ¡Gana el equipo Neverita! Bueno, y un nuevo campeón. El equipo de Neverita, con sufrimiento incluido. ¡Se lleva la victoria y el campeonato! ¡Ganan el partido! ¡Cuatro carreras por dos! ¡Rubencito, muchísimas gracias! ¡El saludo cordial entre ambas escuadras! ¡En el centro del diamante! ¡Y ya se instala de una vez la mesa de premiación! ¡Señores! ¡Nuevo campeón! ¡El equipo de Neverita! ¡Contra todo pronóstico! ¡Sacó a dos equipos que estaban más adelantados en el Power Ranking! Neverita, nuevo campeón de la liga Arpía Mixta. ¡Ya lo que hacen! ¡Ja, ja, ja! Y ya está. Vamos a botar esto en tu casa, en tu casa, no aquí. ¿Está bien? Voy, voy, voy. Que la vez pasada la botaja empezaron a tomarle fotos y se la enviaron. Por eso prefiero que la botaja y que no sea... Que se aproxime, por favor, la señorita Wanda. Yanitzel Tejada, por favor. Para comenzar nuestra premiación. El set viene siendo la líder. MVP femenino. MVP femenino. Líder en carreras. Líder en carreras. Líder en hits. Líder en hits. Líder en carreras impulsadas. Líder en carreras impulsadas, la señorita Yanitzel Wanda Tejada. Aplausos, por favor. Si ella no está hablando, te aplaudo yo. Merecido, merecido tu premiación. Dejaste todo en el terreno de juego. Premiación en tus cuatro. Claro que sí. El señor Casis va a ser entrega a la jugadora más valiosa de la temporada, la señorita Wanda Tejada. Excelente el desempeño de la señorita Wanda Tejada en el equipo Olympus. Una señorita que dejó todo en el terreno de juego. Venimos con la premiación de... Brian Gutiérrez. Brian Gutiérrez, por favor. Líder en jorrones, líder en out. Líder en jorrones. Líder en strikeouts, en ponches. El señor Brian Gutiérrez. Lideriza la... El primero. Y MVP masculino. Y MVP masculino, el señor Brian Gutiérrez. Felicidades, Brian. Mi respeto, aplauso para el señor Brian Gutiérrez. Nelisi, por favor, aproxímate. Nelisi Espino. Claro que sí. Ganadora en out femenino, la señorita Nelisi Espino. Líder en out masculino, William Sauri. Líder en out masculino, el señor William Familia Sauri. Aproxímese, por favor. Con la número 40, el señor William Sauri. Del equipo Neverita. Hacerle la entrega al señor Casis. Líder en carrera que se aproxime, el señor Oliver Mina. Señor Casis hace entrega del premio al señor Mina, Oliver Mina. Mariano Chue. Mariano Chue, saludos. 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 Líder en carrera impulsada, el señor Alexis Galvez. Botigalve, el oriundo de Betania. Va a hacer la entrega al señor Casis, al señor Oliver, al señor Alexis Galvez. Abdel Guevara, por favor, aproxímate. Líderes en hit, el señor Gusagasú. Mariano Chue, saludos. MVP masculino, de la final, al señor Valentín Bombo. Aproxímese, por favor. MVP de la final, amigo. Hace entrega el señor Casis. Y también que se aproxime la señorita Daphne, MVP femenino de la final. Señorita Daphne, felicidades. Hace entrega el señor Casis. Que se venga aproximando el equipo Lunatis para que reciba el premio de tercer lugar, por favor. Capitán, director, equipo. Por favor. Le hacen entrega del tercer lugar, del tercer lugar al equipo Lunatis. Que se venga aproximando el equipo subcampeón, el equipo Olympus. Para hacer la entrega del segundo lugar. Acerrada. Gracias. Gracias. Hacen entrega al segundo lugar el equipo Olympus. Gracias por ver el video. Que se venga aproximando el equipo campeón Nuevo Monarca de la Liga. El equipo Neverita. El señor Casis va a hacer entrega a los nuevos monarcas. El equipo Neverita. Buena participación de principio a fin. El señor Casis hace entrega al equipo Neverita. El equipo campeón. ¡Felicidades chicos! Y con esta nos despedimos. Bueno señores, muchas gracias a todos por la sintonía. Neverita campeones. Nos despedimos. Bye bye.